Hola, bienvenidos al canal solucionado un día más. Estamos hoy aquí para ver muy brevemente lo que se viene al canal solucionado en el año 2021. Pero antes que nada quería hacer un breve repaso de lo que ha supuesto el año 2020 aquí en el canal. Durante el año 2020 hemos obtenido 1.100 suscriptores más, estamos ya en torno a 1.800 y durante todo ese año, durante el año 2020, se han publicado 98 vídeos, 15 de ellos solo en el mes de diciembre. Eso yo creo que ha sido el culmen, ha sido ya un récord en el canal. Además de ello, desde el mes de agosto, todos los vídeos publicados han sido en 4K. Y en cuanto a reproducciones, hemos obtenido 411.000 reproducciones a lo largo del año y ya acumulamos un total de 700.000. Si hubiera que valorar algún aspecto negativo, sería el ratio de volumen entre reproducciones y suscriptores. Porque digamos que por cada 400 reproducciones de vídeo, pues tenemos un suscriptor. Cuando lo normal sería un suscriptor por cada 150 o 200 reproducciones. Es lo que viene siendo normalmente aquí en YouTube. Entonces, por volumen de reproducciones, ahora mismo deberíamos estar en el doble de suscriptores, entre 3.500 y 4.000. Pero bueno, poco a poco iremos puliendo las cosas para que la gente se vaya suscribiendo más y se enganche más al canal y todo ello. Así que nada, vamos a hablar ahora de lo que va a ser el año 2021. Pues el año 2021 va a ser un año de transición en el canal debido a la situación actual que se prolonga en el tiempo. Por ello debemos posponer, por lo menos hasta el mes de julio de 2021, nuevas ideas y formatos como por ejemplo reviews de automóviles. Y debido a ello, y para que el ritmo no pare, pues seguiremos con las series de Solucionado. Continuaremos con los tutoriales de la serie Solucionado. Esto engloba los tutoriales de reparaciones de coches, como el Nissan Primera, el Citroën C4 y el Kia Rio. Además también tutoriales de reparación de aparatos electrónicos, ya sean videoconsolas, radio CDs, etc. Y continuaremos con la otra serie que es Solucionado presenta, que abre una sección diferenciada en la que se tendrían cabida en principio los reviews de aparatos electrónicos. Estos serán separados por listas de reproducción, como por ejemplo aparatos Philips, aparatos iWatt, etc. Estas dos secciones presentan temas musicales y estilos de edición renovadas, como se ha podido ver ya en algún vídeo aquí en el mes de enero. Y están diferenciados también por su esquema y por su contenido. Y en un futuro, además de por la situación actual, como ya hemos comentado, pues hemos llegado también al techo técnico de lo que es el canal. Porque nos encontramos con un equipo informático obsoleto que se las ve y se las desea para mover y renderizar en 4K. Por lo que si damos el paso en el mes de julio a nuevos contenidos, nuevos formatos, pues habrá que cambiar de ordenador también. Y será necesario también un buen micrófono de solapa para los reviews y puestos a pedir un buen estabilizador de cámara para planos en movimiento. Aunque continuaremos grabando normalmente con el smartphone. Así que nada, eso va a ser un poco la idea que tengo para el año 2021. Si no hay ningún cataclismo, pues a partir de verano, del mes de julio, pues empezaremos con esos nuevos contenidos, con nuevos equipos y demás. Y la primera mitad de año, pues vamos a continuar conforme se ha visto en el mes de enero en el canal. Por una parte, los reviews de los equipos electrónicos de distintas marcas englobados por listas de reproducción y por otra parte, los tutoriales de siempre que tenemos aquí de estos vehículos y de otros vehículos o incluso motos como va a venir ahora en el mes de enero. No obstante, pues van a seguir viniendo contenidos adicionales que pueden venir puntualmente, como vídeos de información sobre vehículos o sobre catálogos o alguna cosita suelta así, por supuesto que todo eso va a seguir viniendo también. Así que nada, y también pues los vídeos, por supuesto, del mes de en el canal. Si queréis ver qué vídeos vienen, ver el vídeo que ha subido recientemente del mes de enero en el canal. Ahí se explican todos los vídeos que vienen para este mes de enero de 2021 y ese formato me parece muy interesante y por supuesto que va a continuar. Así que nada, me despido hasta el próximo vídeo que será muy pronto, será seguramente de un review y no olvidéis suscribiros, darle al like, darle a la campanita, suscribiros, por favor, ya no sé cómo pedirlo, ahora en serio. Me despido hasta el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima.